¿Qué rayos están haciendo aquí? Solo necesitamos unas cosas para esta noche Ahora mi trasero huele a Colonia Sí, es lindo No hay nada de malo en eso, es lindo Hola Marcy, te traje este... Oh, disculpa ya, enseguida vuelvo ¿Lo que dura una demanda en una serie animada después? ¿Una orden de recepción? Ya es la cuarta este año Hey Jad, huele su trasero, me lo agradecerás luego Me odio a mí mismo Está bien Solo tendré que quererte el doble Hasta que te veas de la misma forma en la que yo te veo Eh, aquí está tu parte del trato ¡Excelente! Princess Power Party Oh, es hermoso Hot, oh my god ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Celosa! ¿Preparándose para dormir? ¿Por qué cada vez que me voy a dormir tengo este extraño presentimiento? Como si alguien estuviera observándome desde las sombras O como si alguien estuviera escondido en alguna esquina listo para atacarme en cualquier momento Debe de ser mi imaginación Gracias a mi entrenamiento estoy capaz de detectar a cualquiera donde sea y cuando sea Y eso es todo mis pequeños y suculentos sinvergüenzas Espero que el video les haya gustado Sí, me escucho ronco Y sí, Star se escucha más masculina a lo normal Perdón, ando un poco ronco Y he grabado otras cosas Claro, grabé primero las voces femeninas para que no se vieran tan masculinas Que sí, las voces le hace un gordo barbón que podría hacerle la competencia santa Ahora ronco más masculina se va a escuchar Pero en fin, ya saben, si el video les gustó Denle a like No olviden suscribirse y darle a la campanita Y seguirme en mis redes sociales Que voz de hombre traigo hoy Ja, 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 ja Chaqueteta Bueno, sin más Vamos con los suculentos saludos Para Ana Teresa Para Estela Nisio Para Gabriel Gutiérrez Para Karol Vete Para Ronaldo Herrera Para Uriel Rodríguez Para Darkling Para Fabricio Fernando Para Abic Rubio Y para Agustina Muñoz Muchas gracias a todas por el apoyo Y ya me voy callando porque ya me duele la garganta Nos vemos Los quiero Bye ¿Qué tú quieres ser cuando grande? Puta No, doctora Toda puta